Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno chicos, vamos a ir con los 5 mejores top en el meta actual, ¿vale? Siento así se me mueve el pelo de vez en cuando, como ahora, en volamazo. Siento así se me mueve el pelo o si escucháis de fondo un ruido, ¿vale? Tengo que ponerme ventilador porque si no me aso. Y podría abrir la ventana, pero además de que tampoco es que haga viento, está el polen. Y me muero, me muero por la alergia. Así que bueno, al final, ventana cerrada y ventilador puesto, si no es que me aso en mi habitación. Y no creo que creéis que me muera, así que bueno, más de uno seguro que sí, pero imagino que la mayoría no. Por lo que bueno, vamos a ir con los mejores 5 top, ¿vale? Antes de seguir, comentaros el tema de que voy a añadir a Bolivar. Vale, sí que es verdad que no se ha probado en Ranked, está en Ranked, ¿no? Por así decirlo. Pero por los cambios que le hicieron, lo he ido probando y tal, y yo creo que se va a posicionar en la tier S más, segurísimamente en este parche además. Y mucha gente va a tirar de ello. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando un campeón sale, suele estar bastante roto y en el siguiente parche lo nerfean. En parte lo hacen, porque bueno, es complicado balancear, y más últimamente Riot Game que está desbalanceando a toda la bestia, es difícil balancear a un Bolivar y tal, ¿no? Además, la pantalla que veréis de fondo será yo haciendo la guía, porque como aún no hay montajes del nuevo boli y tal, pues, he dejado el vídeo de fondo de yo hablando sobre el nuevo boli de la guía que hice, que la podéis ver o la dejaré en la esquina superior derecha en esta deck. Por si queréis saber cómo va a boli, además es una guía yo creo que bastante completa, le hice bastante completa y eso. Analizando un poco al Bolivar nuevo, está bastante roto en el meta actual, lo que va a pasar es que mucha gente se lo va a pillar en Ranked, ¿vale? Va a usarlo en Ranked cuando aún la gente no lo sepa usar. Esto se suele dar en muchos casos. Por una parte está muy roto, por otra parte la gente lo va a usar sin saberlo usar. Así que, por eso mismo a lo mejor no se puede llegar a colocarle la tierra ese como tal, pero si lo sabes usar, yo estoy casi seguro que sí. Está muy roto, está muy roto. Las cosas como son. Y yo creo que está muy desbalanceado y va a ser nerfeado. Yo es lo que opino, no lo sé. No sé, veremos a futuro. Pero bueno, por eso mismo en estos cinco top he querido añadir a Bolivar. Os aconsejo que le deis a full a Bolivar, que aprendáis con él mucho, y entonces os aprovechéis de lo fuerte que está, ¿vale? Sobre todo en top y en jungla, ¿vale? En los dos carriles yo creo que está bastante fuertecillo, ¿eh? Limpia muy bien, repusa muy bien, tiene muchísimo en CC, a la hora de arranquer es la hostia, en línea uno contra uno es bestial, para usar líneas y oleadas es la hostia, para romper infraestructura más de lo mismo, para adiviar es muy bueno, etc, etc. Eso ya os lo dije en su momento, ¿vale? Pues bueno, primer consejo, Bolivar, ¿vale? Por todas las cosas que os he dicho y porque cuando justo sacan un campeón, ¡pah! Está rotísimo. Lo único que tienes que aprender a usar. Así que os aconsejo que le deis a full a Bolivar y lo llevéis a Ranked. Aún así, os aconsejo como siempre, jugarlo primero en Ranked Flex, que son las Ranked, se juegan en serio, pero no son las Ranked Solo Duo, ¿no? Juega en Flex, practica ahí en plan a lo bestia, primero normales, cuando ya lo sepas usar, te vas a Flex, le das a full, aprendes un huevo y luego ya te vas a arrancar el Solo Cubo, si es que quieres. Vamos, yo os aconsejo que no, porque las Ranked ahora mismo están desbalanceadas y están en la mierda y el posicionamiento es una puta mierda y el emparejamiento peor, y etc, etc, etc. Pero bueno, igual, yo os aconsejaría, si queréis practicar de verdad y jugar en serio con gente que va en serio, entre comillas, jugar Flex, ¿vale? Con Molly. Y ahora el siguiente campeón es Maokai, ¿vale? Maokai lo que le pasa es que es un top, es el típico top perfecto, ¿vale? Que nunca defrauda, ¿por qué? Tiene muchísimo de fe, es bastante tanque, aguanta muchas hostias, aguanta muchísimas hostias el cabrón. Por otra parte, limpia muy bien la línea, sí que es verdad que recibe un nerfeo del mana de la Q por el tema del coste de mana, ya no puede spamearla tanto como antes, porque ahora tienes que estar atento al tema del mana, pero sigue estando muy roto, ¿vale? Sí que es verdad que tiene counters, evidentemente, todos los campeones tienen counters, pero es un campeón que, bajo mi opinión, va muy bien incluso contra sus counters. Evidentemente, todo campeón tiene counter y hay campeones que sí que le hacen verdaderamente counter a un campeón, que es en plan cuando te lo pillen le revientas, aunque casi no lo sepas usar. Maokai lo bueno es que se mantiene, ¿vale? Incluso aunque te toque un counter, Maokai aguanta en línea, ¿vale? Digamos que eso es el típico personaje de... Aconsejame un top que esté roto en el meta actual. Uy, se me ha parado la cam. Hostia, qué canteo. Uh, se me ha parado. Tú, en serio, qué mal rollo, se me ha parado, he tenido que hacer así, no sé, se me ha bloqueado. Bueno, sigamos, lo siento. Hostia, me ha asustado, digo, se me ha jodido la cam, tú. Es que ya me pasó con lo anterior, que de repente un día, adiós imagen. Se quedó bloqueada, toma por culo. Sigo, siento el pequeño pan, me ha asustado, hostia, que me la compré hace poco, además, coño, no me he metido los huevos. ¿Qué os estaba diciendo? Vale, Maokai, es lo que os he dicho, ¿vale? Ese tipo campeón que se mantiene mucho en la línea, está muy roto y tiene mucho CC. Es muy bueno en uno contra uno, se recupera mucha vida, tiene mucho CC, como os dije, y lo bueno es que para limpiar oleadas es la hostia para liberar, también está bastante bien y para ser gankeado, digamos que al jungla le ayudas mucho porque ya solo con una buena W, una Q y otra Q de continuo y luego, a lo mejor, antes de que se escape el campeón, tienes otra vez la W o la ult incluso. Digamos que mantienes muy parado al enemigo, muy ralentizado, le mueves o tal y eso a un jungla le ayuda mucho porque si un jungla te gankea y tiene un stun, imagínate, pongas en el caso de Elise, te va Elise, te va, ya sabéis, el stun de Elise que dura un huevo pero tienes que acertarlo. Imagínate que el maokai pilla con la W al enemigo, pues va Elise, le tira el stun y a tomar por culo el enemigo, ni más ni menos, digamos que facilitas el rankear al jungla, gracias a maokai. Y lo que os he dicho, es muy bueno en línea, en uno contra uno es muy bueno, en uno contra dos se salva bastante bien, lo que no se puede utilizar para escapar con los minions también, porque creas que no, bueno. Luego tiene la ulti, también te ayuda a escapar un poco, tiene la Q que empuja y ralentiza y así te ayuda a escapar. Sé que no tiene dash, es ni saltos ni pollas, pero bueno, tiene sus mecánicas. Así que en cuanto a balanceo, sí, está bastante bien maokai, yo os la aconsejo, sinceramente. Luego vamos a ir evidentemente con Fiora, lo siento mucho, no voy a hablar mucho de estos últimos campeones que voy a decirlo más seguro, porque son campeones que ya comentamos en las otras guías y es que siguen estando rotos. Lo siento chicos, pero estos son los 5 mejores top en el meta actual. Haré una segunda parte porque esto es un poco repetitivo. Fiora, está rotísima, tíos, es que es así. Hacedos min Fiora si queréis aumentar las probabilidades de ganar. No os estoy obligando a jugar con Fiora o no os estoy diciendo que si jugáis Fiora vais a ganar, no, porque Fiora sí que necesita un poco de manos. Hay gente a la hora que me dirá, pues yo soy manquísimo y con Fiora me hago pentas. Vale, voy por ti, pero para la gente normal y corriente, Fiora tiene sus mecánicas, tienes que saberla usar y sobre todo por otra parte es una campeona de eso. Muchísima movilidad, muchísimo robe de vida, muchísimo worth, incluso cuando crees que la vas a matar a final no la matas. Tiene una cura en área que ayuda a tus aliados y se cura a todo el puto mundo. Es muy buena deletando campeones. El farmea de puta madre, además luego se pilla la tiamat con lo que farmea mucho mejor. Encima puede cancelar animaciones que es lo más roto que tiene también, en parte. Contra banquios es muy bueno por el tema de la W. Jode mucho los CC, por eso mismo la W está muy rota pero tienes que saberla usar. Si la sabes usar está el campeón digamos que sube un nivel más en cuanto a jugabilidad. Y eso, si queréis aumentar las probabilidades de ganar a la hora de jugar ranked, usa la Fiora. Haced lo que queráis. Luego otro campeón que está roto, lo siento mucho, vuelvo a repetir, Darius. Lo siento, en todas las putas guías sale Darius, es lo que hay. Por eso haré una segunda parte de los mejores 5 junglas y diría otros más que también están bastante rotos, pero estos son los mejores y uno de ellos es Darius, ya sabéis chicos, las hemorragias están muy rotas. Muy rotas que llegan. Subí hace poco un vídeo de cómo hacer el counter a Darius, por si os interesa. Voy a subir otro de cómo hacer el counter a Fiora y cómo hacer el counter a todos estos putos campeones con los que estamos hasta los huevos. Que no sé qué, por qué no los nerfean estando tan rotos. Que a lo mejor sí que es verdad que se centran más en los muy altos como Challenger Master o Grand Master. Vale, la cosa entiendo, Diamante 1. Vale, no entiendo. Pero la mayoría de la gente que juega LOL suele ser hierro, bronce, plata, oro, platino y algún que otro diamantillo. Pero sobre todo los 5 primos que he dicho es en plan, a ver, centras también en esas ligas, tío, si un campeón está tan sumamente desbalanceado, a ver, algo habrá que hacer porque es que imagino que en el O bajo si te pillas a Fiora revientas. Es que es así. Tiene muchísimo daño, muchísimo, es que tiene de todo. Así que las estadísticas básicas propias del propio campeón junto con sus habilidades están bastante bien. Yo le haría un pequeño reajuste, un pequeño nerfeillo. A ver si así a lo mejor desbalancea un poco a la mierda. Si queréis aumentar las probabilidades de ganar, jugará Darius, ¿vale? Lo que le pasa a Darius es, tiene muchísima curación, quita mucho, en medio de una team fight tiene la hemorragia que está rota, hay cojones, la hemorragia, la guillo, tiene, no se, 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 luego lo de la hemorragia, una vez consigas todas las acumulaciones y matas a alguien con la ultis la puedes pegar a todo el mundo bien, es que al final termina siendo muy tanque, termina haciendo muchísimo daño y es que tío al final intenta matarle y no puedes porque es que se cura muchísimo, luego el tema de las hemorragias quita un huevo, luego tiene bastante CC, quieras que no, aunque sí que es verdad que al propio personaje le juegue mucho el CC, ¿vale? Pero son pequeños counters suyos, todo campeón tiene sus pros y sus contras pero es que Darius está muy roto, al igual le pasa a Fiora, así que son dos campeones a los que yo nerfearía un poco, pero bueno, para gustos colores, aún así, si queréis que llegue en el arranque os aconsejo que juguéis con Darius. Otro campeón muy interesante, ¿vale? Que sinceramente a mí me puto encanta es Gukong, ¿vale? Que va a ser el último campeón que diga, porque Gukong ahora mismo está muy roto y es muy fácil de utilizar y se me ha vuelto a pausar la cámara, no sé por qué coño, tío, me asusta esta mierda. A ver si se me está joyando la cam, espero que no. Bueno, pues nada, no sé macho, es que me quedo parado, tío, cago en su puta madre, tío. Y se me quedan caras raras, porque claro, justo me pilla hablando y gesticulando y mira, ahora padeco un fumo. Ay, Dios. Mira, otro fumo. A ver, tío, esto... Cam, please. No me jodas, Cam, no te jodas, Cam, no te jodas porque no tengo más Cam. Y a la gente le gusta verme el careto, aunque sea feo. Joder, su puta madre. La puta de oro. Vale, chicos, siento el parón, parece ser que ahora la cam funciona. La verdad que me asusta esta mierda porque espero que no se mejore la cam, pero bueno, siento los dos parones que ha habido en el vídeo. Pero si vamos hablando de lo que os está diciendo Gukong, ¿vale? Gukong es un campeón que está muy roto tanto en jungla como en top y lo va a seguir estando, ¿vale? Le hicieron un nerfeo y la gente se creía que iba a hacer a caer en picado y para nada, ¿vale? Porque sigue estando muy roto. Es un campeón que tiene mucho burst, es muy fácil de utilizar para lo roto que está. Pero lo más roto que tiene de verdad es el tema de la puta ulti, ¿vale? Eso de tener una doble R que hasta tu copia hace la R, tíos, como qué cojones. Pero bueno, quitándole lo de que la copia haga la R que también está rotillo, pero bueno, eso es tener una puta doble ulti. Piensa que es alzar a un enemigo dos veces. Que sí que es verdad que antes tú alzabas y tardaba más en caer y tal. Ahora alzas y digamos que cae más rápido, pero es que le puedes volver a alzar. En toda esa fracción de tiempo digamos que le puedes llegar a hacer bastante daño y en medio de una teamfight tú sabes lo que es tener una doble ulti y alzar a 4 o a 5 a la vez y luego otra vez. Está muy roto, está muy roto. Luego es un campeón muy bueno para Zencage ¿por qué? Porque es muy bueno a la hora de entrar, dar de hostias y cuando le vayan a dar, ¡pum! Te tiran la W gastan todo con tu copia e incluso tu copia sigue atacando el hijo de puta y entonces vuelves a las andadas. Luego lo que le pasa a Wukong es que en early game para empezar es muy bueno en líneas es muy bueno en uno contra uno es muy bueno puxando líneas es muy bueno farmeando y tiene mucha escapatoria que te gankean tiene ese tema de W tiene ese tema de la Epa de Satan o Minion es muy fácil escapar con él. Luego es muy fácil también enfrentarte a alguien gracias a la copia sobre todo. Luego digo más que en late game hace bastante en medio de una teamfight como os he dicho porque imaginaos que en una teamfight hace esto de engage que Wukong vale la gente ahora me dice ya pero no es tanque no aguanta mucho aunque se le builda luego un poco tanque entonces sí aguanta más no deja de ser no es como un maokai que termina aguantando un huevo de las hostias pero sí que aguanta bastante ya solo con W está muy roto y lo más roto es que tiene los CDs bajos o sea sea en late game cuando ya es al final de la partida más o menos cuando ya ha pasado bastante tiempo de la partida Wukong se hace muy fuerte porque se mete en una teamfight te tira todo tal no sé qué a lo mejor se hace la copia y seguramente tiene la copia y él es tan invisible y tal se puede aprovechar y le van bajando los CDs y lleva un momento en el que vuelve a tirar el combo de la E las Qs tal no sé qué y es eso doble ulti te eleva dos veces y te jode la puta vida vale en medio de una teamfight esa doble ulti es que está demasiado rota y encima la copia también hace la ulti si lo usas bien es acojonante es que es acojonante luego para hacer ese objetivo es muy bueno vale por eso en jungla también está bastante bien para limpiar la jungla y para limpiar oleadas ya sea en el de todo o en el de jungla están muy rotos porque para limpiar oleadas es que es muy fácil en cero como hacértelos vale luego en jungla tampoco es que sufra mucho vale porque aguanta lo suficiente y conjunto con la copia pues bueno los monstruos terminan dándole dos o tres básicos a tu copia y es y encima tu copia también hace daño y tal quieras que no se nota bastante ¿no? farmea mucho más rápido y es muy fácil gankear con él porque podéis llegar a entrar en línea en oculto y eso es algo primordial en jungla le pasa como a Evelyn como cuando hablamos de Evelyn en el anterior vídeo que por eso está tan rota pues por eso es que un campeón que salga invisible para ser jungla es la hoste porque entra en línea siendo invisible así que es verdad que Evelyn es prolongado es de continuo hasta que se puede incluso posicionar con Gukong pues tienes que tener un poco más de cuidado pero bueno lo mejor de la W también es que pega con una especie de saltito parece una tontería pero ese desliz ayuda muchísimo sobre todo a la hora de entrar en línea en oculto te haces el desliz en oculto vas corriendo te posicionas bueno te medio posicionas por eso con tirado una E una Q y una R ya pum le haces el combo le levantas y luego ¿qué hace flash? pues pum vuelves a hacer tu flash y haces otra vez la ult y es que ese elevado a veces está muy roto así que nada chicos hasta aquí la guía espero que os haya rentado bastante o algo al menos estos son 5 campeones que espero que juguéis el tema de Boliviar está un poco ahí pero yo os aconsejo que lo juguéis y aprendáis bien con él ¿por qué? por dos razones muy simples una la gente no sabe jugar contra él a cada vez de salir la gente no tiene puta idea por muchos vídeos que os hayáis visto tenéis que practicar si soy capaz de practicar mucho con Boliviar y aprender a llevarlo y aprovecharte de lo roto que está créeme que le puedes reventar el orto pero ya no solo ese era el punto 2 que está muy roto el punto 1 otra es la cam cago en su puta madre joder ¿qué le pasa tío? no fracoña me preocupa la cam voy a tener que mirarla pero bueno en sí es que tiene muchísimo daño está muy roto en el meta actual y antes de que lo nerfien aprovechar el momento porque con el de balanceo que hay ahora en el LoL tienes que aprovechar todos estos tipos de momentos así de campeón muy roto vamos a por él a usarlo a full hay que aprovecharlo y 2 es un campeón que la gente no sabe jugar contra ella así que lo más probable es que termines reventando pues si tú se juegas con él pero la gente no ni con él ni contra él pues perfecto eso sí va a ser permaban lo más seguro así que por eso mismo he puesto a Wall en plan entre interrogaciones que te dejan usar lo perfecto que no pues te pillas a fiel a Darius y se toma por culo herramientas o incluso algún propio Wukong que es súper fácil así que nada chicos espero que os haya gustado la guía siento lo del tema de la camp no sé qué coño le pasa vale y pues nada hasta aquí el vídeo ya sabéis si os gusta la like si no os gusta el dislike dejadme la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente chau chau